qué onda chicos cómo están mi nombre es el sabe y sean bienvenidos a un nuevo llegó ahora cómo adquirir el set de callejero y muchas cosas más gracias a los likes que ustedes le dieron al vídeo que subimos anteriormente pero antes de continuar con esto te invitamos a que te suscribas si no estás suscrito para estar al tanto de las mejores noticias de free fire chicos bueno el día de hoy vemos que está saliendo este evento intercambio de pandilla del 26 de enero al 2 de febrero vamos a poder reclamar el set de break dance y vamos a poder reclamar una caja de música del barrio unos lentecitos vamos a poder canjear unos tokens miren la caja son infinitas no y esto acá le dan diamantes a nuestros amigos música del barrio chicos muy bien y para las personas que les gusta este traje este set de callejero está aquí lo van a poder adquirir y lo van a poder ganar fácilmente los invito a que me sigan en instagram ya que ahí estamos publicando antes que nada los eventos que salen y pues ahí podrían verlo de una vez y poder adquirir su traje este de acá la verdad es que me gusta un poco no es que tenga algo interesante pero lo que más me llama la atención son los siguientes eventos que salieron a continuación que por cierto ya lo mencioné en el anterior vídeo pero cabe recalcarlos acá miren que nos van a dar el primero de febrero nos van a estar dando los cassettes lo que ustedes casi ahorita se están preguntando cómo conseguir los cassettes las grabadoras eso lo van a dar como matando un tipo una tipo radio en el juego una radio que van a tener en el juego y ustedes van a tener que ir y eliminarlo eso para conseguir las grabadoras va a estar disponible el primero de febrero eso me han estado preguntando por eso se lo digo ahora y así que junten todo lo que puedan juntense uno donde está y juntense unas cuantas de esa piedra a ver los audífonos unos 30 40 van a necesitar harto pero la cosa que ahorita están casi limitados no hay límite así que pueden conseguirlo chicos está muy fácil espero que lo acaben porque también nos van a estar dando más premios no van a estar dando unas armas gratis si no me equivoco a ver dónde está el anuncio aquí está el día primero y 2 de febrero van a obtener el token de grabación bueno ahí se inicia sesión y van a dar la scar luna sangrienta no sabemos si va a tener habilidades que si tendría habilidad sería buenísima porque nos quitaron la scar cupío se rayaron cuando nos quitaron la scar cupío y pues también nos van a estar m 4 a 1 murciélago mortal no la vi esa la verdad juega 5 partidas en el modo clásico y combate a muerte dice bueno del 26 de enero al 2 de febrero puedes recolectar token de auriculares hasta el 2 de febrero vamos a poder adquirir los auriculares y después ahí está casi todo gratis no eso sería el vídeo explicado mucho mucho llegó ahora soltos que están suscritos y los que siguen el canal llegó quieren ganarse un saludo no se olviden de comentar que nosotros le vamos a estar dando los saludos nos vemos chicos bye bye soltos soltos